Teorema de Roucher-Frobenius Este teorema dice que Si yo tengo un sistema de ecuaciones Y llamo a a la matriz de coeficiente Y a' la matriz de coeficiente más término independiente Resulta de que Si El rango de a Es igual al rango de a' E igual al número de incógnita El sistema es compatible y determinado Si el rango de a' y a' coincide Pero es menor Que el número de incógnita Es un sistema compatible indeterminado Y si el rango de a Y de a' Son distintos Es un sistema incompatible Es decir, que no tiene solución ¿Te suena o no? Sí O sea, que no tiene solución ¿Qué他說? ¡No! ¿Te suena o no? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Esta culpa es la culpa de la humorenza